La galaxia es enorme y aunque el imperio domina gran parte de ella, esa gran parte no significa todo. Y muchas zonas de la galaxia existen imperios senos que no solo han sobrevivido, sino que han prosperado. Ya lo hemos visto con los Taos, los Gensteelers, Necrones y los Orcos no son para nada la excepción. En este video hablaremos de los imperios Orcos más importantes que han sobrevivido al imperio y prosperaron con la apertura de la Gran Grieta. Así que sin más que decir en esta introducción, comencemos. Imperio Orco de Borg Este imperio es de los más grandes conocidos por la humanidad. Está ubicado al noroeste de la región de las Estrellas Necrófagas. Recientemente se han dado noticias que un autoproclamado Gran Señor de la Guerra está haciendo un walk directo al Imperio Orco, lo que ha dado un gran respiro a los mundos humanos que se están reforzando. Sus gobernantes son conocidos como los Mutiladores de Borg. Este se formó cuando el gran primer mutilador conocido como Klaujo, antes como Koch, lo formó en el planeta de Borg, una vez un mundo imperial llamado como Borg Prime, logrando unificar caudillos cercanos y ganar la guerra de Borg Prime. El imperio trató de derrotarlo enviando cuatro capítulos de marines espaciales. Esta guerra se puede resumir así. Los Ángeles Oscuros destruyendo la logística Orca. La Guardia Imperial destruyendo el Aerodromo Orco, lo que los dejaba a los pies verdes varados. Los grifones aulladores lograron destruir un gargante y frenar la invasión, pero no pudieron hacer nada los ultramarines ni ángeles sangrientos contra el arma terrestre más grande que ese sector jamás vio, llamada como el Hacedor de Cráteres, que evaporó la colmena capital del planeta, dándoles la victoria a los orcos. Con esta, la marea verde fue imparable, conquistando mundo tras mundo, incluyendo una gran porción de las estrellas necrófagas. Este imperio orco de Calverna Este imperio orco está ubicado al sur del Segmentum Solar y el Segmentum Tempestus. Es el segundo imperio orco más grande y que la mayoría de su población es del Clan de los Cráneos de Muerte. Tienen como vecino un Waj orco del Caudillo Wazdaka, que al parecer está en dirección a la propia terra. Es gracias a este Waj que no le toman importancia al imperio más grande al lado. Su gobernante actual es el llamado como el Archimaniaco de Calverna. Este imperio está muy bien equipado con tanquetas y cañonesas, pero normalmente atacan de manera aleatoria y sin nada de lógica. Actualmente han logrado capturar el mundo imperial y santuario de esperanza de Emeline, famoso por tener los huesos de la Santa Emeline, y es considerada para la Ecleserquía como una gran vergüenza. Para fortuna del imperio, el mundo fue reconquistado gracias a un contraataque liderado por la Orden del Corazón Ensangrentado de las Ororitas, que ahora defienden de manera personal derrotando al Archimaniaco. Este Archimaniaco obtuvo este título después de conquistar el mundo Forja de Magnus Maioris, convirtiéndolo en el corazón de su imperio orco, consolidando su poder, conectando su mente al motor de procesamiento del mundo Forja. Así se convirtió en el Saiborco más grande jamás visto, siendo básicamente un fabricador general versión orco. Esto lo hizo casi invencible, pero como la mente orca no entiende la humana, lo volvió loco, por lo que si bien su imperio es el más equipado de todos, al estar loco, sus ataques son aleatorios y sin sentido alguno, aunque siendo un orco, pues, mejor, ¿no? Imperio Orco de Charadon Es uno de los imperios orcos más grandes, sino el más grande, y por sobre todo, antiguos de la galaxia, pues vivió lo suficiente para ver la derrota de los orcos en la Gran Cruzada y la Guerra de la Bestia. Se encuentra en el sistema y alrededores de Charadon en Segmentum Última. Su señor es llamado como el Archipirómano de Charadon. Después de los eventos de la decimotercera Cruzada Negra y la apertura de la Gran Grieta, sin dudas algunas se convirtió en el imperio orco más grande hasta la fecha, dominando un cuarto de todo el Segmentum, superponiéndose al Imperio del Hombre y la propia Dinastía Sautec, y que el Archipirómano actual está acompinchado con el Gran Guag de Gathcul. Al ser el más grande y viejo, ha sido la peor pesadilla de los habitantes de este Segmentum durante milenios, y eso se debe a que a este imperio le gusta más hacer incursiones pequeñas, más que hacer grandes guag. Y es que, como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Y es lo que le pasa a este imperio, pues no es capaz de reunir suficientes tropas para amenazar realmente al imperio, y solo se dedica a hacer incursiones que siempre terminan en derrota, y todo gracias a los Ultramarines y la propia Ultramar que ha servido como tapón. Pero desde que llegaron los tiránidos, esas fuerzas imperiales han disminuido, y como tal, el Imperio de Charadon ha aprovechado su oportunidad de invadir Ultramar. Pero desde la Guerra de la Plaga no hay mención alguna de dicha invasión. Pero se debe a que desde la Gran Grieta, el Archipirómano ha incursionado al norte, justo a la Gran Grieta, que los Orcos han apodado como la Sonrisa de Gorko, para transportarse a las mejores luchas. Hablemos un poco de su capital, Charadon. Es uno de los incontables dominios dispersos en el imperio. Está gobernada por el tiránico señor Archipirómano Snagrod, siendo un líder bastante sádico. Sus guerras de conquista dentro y fuera de sus dominios, le han dado fama, tal y como lo sufrieron en el mundo llamado como el mundo de Rin, gobernada por los puños carmesís, que recibieron en sus puertas el Guaj de Snagrod, que casi le costó su existencia, pues destruyeron su fortaleza monasterio, en una táctica bien fumada, que solo puede pasar en un en un millón de intentos. Pero en el combate singular entre Snagrod y Pedro Cantor, perdió y fue retirado del combate, cuando supo de los refuerzos imperiales. Ahora, ¿por qué este imperio a pesar de siempre perder, siempre crece? Pues ahí está la respuesta. Bueno, parte de la respuesta. Y es que en vez de enviar a un gran Guaj, que se sabe va a perder, envía cientos de incursiones más pequeñas, donde la mayoría fracasa, pero otras triunfan. Además, ganen o pierdan, una batalla siempre ganan. Imperio Orco de Dregrook Es un imperio orco muy cercano al Ojo del Terror, y es notable porque los imperiales temen que se pueda unir con la refriega que es la Guerra de las Bestias en Vigilus. Su actual gobernante es el gran déspota de Dregrook, este y el imperio de Dregrook ha estado en guerra por décadas. Actualmente está alineado al Gran Guaj de Gaskul, y luchó en la Tercera Guerra de Armagedón, y fueron básicamente las fuerzas principales. Con la apertura de la Gran Grieta, muchas zonas que eran del imperio rival de Dregrook, han pasado al de Dregrook, debido a que logró derrocar a Dregrook conquistando sus territorios, y que ahora ha unido fuerzas al caudillo orco Kuldraka de Invigilus. Imperio Orco de Yaga Un imperio bastante razonable, y es de entre todos los imperios el más desorganizado, lo cual es un milagro en sí. Pero aún así es de los más grandes, ubicado en el Segmentum Última. Yaga se encuentra lejos, superponiéndose con la Dinastía Sautec. Su gobernante es llamado como el Gran Tirano de Yaga. Durante el Milenio 41 tuvo algunas victorias, capturando al menos 5 mundos imperiales. Su flota se volvió una pesadilla para los navegantes imperiales en el sur del Segmentum, hasta que sucedió la Primera Guerra Tiránica, y la flota en Hambre Behemont aniquiló a los orcos, y su tirano pereció en el conflicto, junto a su mundo. Posteriormente, en eventos más recientes, nos enteramos que el Imperio está aún vivo, y ahora tiene un sistema de gobierno bastante singular, pues ahora está gobernada en una pseudo-tetrarquía, pues cuatro jefes de guerra, orcos, se dicen que son el tirano de Yaga. Decídanse, ¿quién de ustedes es vos? ¡Yo! Esto puede resultar confuso el por qué no se atacan entre sí, y la respuesta es bastante simple. Los cuatro no lo saben, y atacan por separado. No se sabe si algún día se enterarán que hay otro como ellos, pero resulta divertido que no lo sepan. Imperio Orco de Octarius Este es sin duda el Imperio Orco más conocido, pues es la picadora de carne más grande hasta ahora, conocida como la Guerra de Octarius. Este Imperio Orco se centra más que nada en el sector Octarius, un área tan grande como la propia Ultramar. Su líder es llamado como el Diablo de Octarius. Es tan poderoso que su rival fue el Imperio Orco de Charadon. Este imperio es más conocido por la guerra que tienen con la flota enjambre Leviatán, guerra en la que los tiranos tomaron la ventaja desde un inicio. Tanto es así que el propio Diablo planeó escapar de las fauces del Gran Devorador. Al parecer, la flota estuvo siendo atraída por una llamada psíquica de Kain, que fue derrotado por manias espaciales. Ni me sorprende. La guerra hizo que un mecánico creara un dispositivo capaz de interrumpir el control sináptico de los tiranidos, pero el equipo fue robado por la Deathwash matando al mecánico en el proceso. Cuando los orcos la tenían perdida, llega Gathcull y sus fuerzas doblan las tornas a favor de los orcos, llevando la guerra en un punto muerto. Ahora, ¿por qué los tiranidos invadieron en primer lugar? Bueno, eso se debe al inquisidor Cridman, que tenía una vaga esperanza de debilitar ambas facciones, pero terminó todo lo contrario. Y luego, para rematar, llega Khorne a poner su enorme espada en la mesa, y ambos, por extraño que parezca, unieron fuerzas y expulsaron a la fuerza de Khorne, aunque al parecer lo único que querían era el cráneo de un Ormagaunt. Como sea, la guerra de Octarius es de hecho más complicada de lo que resumí, y va para un video distinto, y no me quiero extrañar más. Existen más imperios, pero algunos son un poco más pequeños, como el imperio orco de Althansar, que solo tiene maña con Farsai y su enclave, y de hecho, tuvieron una guerra llamada como la guerra de Dhaka contra los Tau. En fin, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues así me ayudan a seguir trayéndoles más contenido. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.